Música Porque si me quedaba en Honduras solamente tenía 7 días de vida y permanecía allá, tuve que venirme de forma inmediata, sacar a mis muchachos de la escuela, de la universidad, reubicar a mi mamá en diferentes comunidades y venirme. Me vine sola en un avión. Sabía que ya no podía regresar a Honduras. Salir me sentía como prisionera. Me sentía como prisionera y no sabía por dónde comenzar. Después de ahí sucedió algo en el 2013 que fue el éxodo de los jóvenes cruzando la frontera sur, el éxodo de las mujeres y sus niños en la frontera sur y los niños que venían solos. Y fue la oportunidad para poder usar todo el conocimiento que yo adquirí en el proceso de mi solicitud de asilo político, todo el tiempo de espera, el tiempo de búsqueda de las organizaciones, identificación de organizaciones. Escribir mi historia, saber qué tan importante es esto para ahora poder usarlo a las personas que venían llegando sin ningún conocimiento. Allí yo dije, ok, esto tenía un propósito delante de Dios. Entonces es una bendición ahora poder trabajar con estas personas y desde el 2013, 2014 hasta acá hemos visto más de 5.000 casos. Y el programa de inmigración de Nueva York ha venido a traer información y a conectar la iglesia con los recursos que hay dentro de la ciudad. Si no tienen seguro médico, conocen los lugares donde ellos pueden ir a obtener atención médica y no tener temor de quedarse solamente diciendo, bueno, como no tengo seguro médico, que el señor haga su voluntad. Sino que saber que hay programas de vivienda asequibles donde ellos pueden obtener un apartamento y saben dónde ir a buscar esta información. Saben si tienen un niño que tiene necesidad de educación especial, saben dónde conectarse para poder llevar a ese niño y poder obtener lo que necesitan. Conocer y entender que tenemos una municipalidad que es accesible y que podemos tener también acceso a las autoridades del gobierno local dentro de Nueva York. Entonces hemos podido abrir ese espacio y saber que la iglesia puede tener una interrelación con la sociedad que está a su entorno sin necesidad de dañar los principios religiosos que tienen nuestras iglesias.